Con su venia, compañera presidenta, hace unos momentos se aludió a la intervención de mi compañera diputada del PT, Circe Camacho, sobre un discurso de ira y haciendo reflexión, yo no escuché en su intervención algún insulto, alguna aseveración en contra de algún diputado o diputada. Yo escuché a una mujer que subía a esta tribuna hablar de manera fuerte, contundente, en cuanto a una posición política. Si eso se considera ira, me parece que hay que ir reconstruyendo nuevas masculinidades. Vemos a la mujer empoderada como enojada, confundimos a la mujer empoderada como a la mujer que tiene ira, como una mujer histérica. No, son mujeres empoderadas que vienen a tribuna que en la sociedad están hablando de manera fuerte y contundente. Pues hay que acostumbrarnos a que las mujeres y los hombres debatimos fuerte, contundente y no quiere decir que tengamos ira. Y se viene a hablar sobre el discurso de la reelección y se viene a decir que están en contra de la reelección en México y en el mundo. Pero entonces ya no entiendo por qué en 2014 el Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD abrieron la puerta de la reelección en la reforma política. Y dirán, sí, pero fue a alcaldes, a municipios, a legisladores, a senadores, pero no a la presidencial, sí. Pero abrieron ustedes la puerta a la reelección en México. Entonces, aguas porque quienes la abrieron fueron ustedes. Dos, considero que se está fomentando un discurso xenofóbico. ¿Cómo el pueblo de México le estamos pagando recursos a ese indígena y para que venga a comer de nuestros impuestos y a trasladarse de nuestros impuestos y nosotros necesitamos el dinero? Primero, yo coincido con lo que se dijo aquí en tribuna, es un tema de derechos humanos y coincido con lo que se dijo en tribuna, no es un tema de izquierdas y derechas. Este gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene asilado también a un diputado del régimen venezolano que está en contra de Maduro, por ejemplo. El presidente Andrés Manuel López Obrador encontró en nuestra patria un refugio, un asilo a un diputado de derecha, de los que siguen a Guaidó. Aquí está en México. Aquí está también el expresidente Evo Morales. Es un tema, lo dijo ya el canciller Marcelo Ebrard, es un tema de derechos humanos. Se le salvó la vida a Evo Morales. Y si no, nada más vean la persona que se declaró presidenta sin corm en el Parlamento y que le impuso la banda presidencial a los militares bolivianos. Vean el decreto que publicó donde se le da mangancha a las fuerzas militares de Bolivia a hacer todo lo que puedan hacer con total impunidad. Se le salvó la vida a una… Este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le salvó la vida a una persona, a una persona boliviana. Y entonces, ese discurso de, se me hace, de odio y de discriminación, de por qué el gobierno hace eso. Y quiero decir que… Presidenta… Diputado Ebrard Santillán. Presidenta, si le podría preguntar al orador, si me permite una pregunta. Acepto, diputado. Le hago la pregunta al diputado Carlos Castillo, haciendo la aclaración que ya no… Como bajó muy rápido el diputado Gaviño, ya no se la pude hacer, pero me gustaría conocer su opinión. El 17 de agosto de 1945, en el Salón de Cabildos de esta ciudad de México, se declaró a Diego Martínez Barrio como presidente de la República Española en el exilio. Me parece que esta es la mejor muestra de la congruencia y de la solidaridad que ha tenido el pueblo y el gobierno de México para con un pueblo hermano. Son condiciones absolutamente distintas, evidentemente, pero aquí, cuando se habla efectivamente de si el reconocimiento o no de un gobierno, ¿qué opinión le merece a usted, diputado Castillo, que el pueblo y el gobierno de México y sobre todo de esta ciudad de México reconoció al gobierno español en el exilio? Gracias. Sí, esa es nuestra tradición solidaria de México. Somos un país hermano de todas las personas habitantes de este mundo y vamos a ser solidarios, vamos a seguir siendo solidarios y solidarios. Quiero terminar nada más dando un ejemplo. En 2004 hubo una muy fuerte represión en Guadalajara, Jalisco, contra las personas llamadas altermundistas por una protesta pacífica. En ese entonces el exgobernador Ramírez Acuña, que fue gobernador del PAN, violó, su policía violó manifestantes mujeres, su policía torturó manifestantes hombres. Y lo sé de manera personal, porque un amigo mío resultó torturado en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. ¿Y qué hizo Ramírez Acuña? Premió a estos policías. ¿Y qué hizo el Partido de Acción Nacional? Premiaron a Ramírez Acuña, quien después fue secretario de Gobernación. Y hubo, ante esa terrible represión en Guadalajara, hubo gobiernos hermanos como el de Canadá, donde un amigo mío sigue hasta la fecha allá exiliado, porque trae un proceso judicial abierto desde esos entonces, quienes acogieron a nuestros hermanos y les dieron asilo ante ese mal gobierno. Entonces, así como mexicanas y mexicanos han encontrado esa solidaridad, así como Evo Morales hace dos años, y le agradecemos, trajo toneladas y toneladas de víveres para las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre, así ahora nosotros le tendemos la mano a ese presidente que le tendió la mano a México. Así también la derecha boliviana pudo haberle dicho a Evo, oye Evo, ¿por qué estás mandando toneladas de víveres a México? Si acá tenemos hambre, acá necesitamos la comida, ¿por qué les llevas a los mexicanos damnificados, primero los nuestros y luego allá? Se llama hermandad, se llama solidaridad, y espero que si algún día, espero que nunca la necesiten, pero si algún día la necesitan, van a tener nuestra mano para que conozcan lo que es la solidaridad humana. ¿Es cuánto, compañera presidenta? Gracias.